El Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de Vincry, Huancayo, intervino y detuvo a Nathalie Magali Saavedra Peinado, de 34 años. Ella presenta una requisitoria vigente con orden de captura por el presunto delito de secuestro, hecho que habría ocurrido en el año 2005. Esta intervención se realizó aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde. En las inmediaciones del Girón Petrona Apolaya y el Girón Andrea Arauco, por el Mercado Modelo de la provincia de Chupaca. Al momento que la policía realizara la consulta en el sistema, el Simpol arrojó positivo para captura vigente por el delito de peculado, delito de secuestro a una menor de cuatro años, que fue solicitado por la Sala Penal Liquidadora, sede central, con el oficio número 561-2019, del 11 de marzo de 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!